Música Y antes de comenzar con el video quiero mandar saluditos a los patrocinadores del canal Que justamente en el directo de ayer hubo dos nuevos que fue Brian Games by Taquito Y también la semana pasada fue Dragon Gamer También saludos a Francisco, a Schneider, a Xnauel, a Skari70, a TX el crack, a el patrón A Christopher3TT, al Sr. Ozzy, a Sicario Battle Royale, a Sick Wolf y a HunterDroid Que de hecho fueron los últimos que me faltaba saludar de los patrocinadores nuevos del canal Así que muchísimas gracias papus Y para quienes quieran ser patrocinadores dejadlo que es el enlace en la descripción Y dicho eso comenzamos con el video Y con amigos, aquí estamos en un nuevo video más en el canal Y el día de hoy les voy a traer un nuevo video más de Monster News Así es, Monster News, suculentas, sabrosongas, ricolinas, fresquecitas para todos ustedes el día de hoy Y también antes de comenzar quería agradecerles por haber estado en el directo de ayer Que la verdad me divertí bastante Especialmente al final se puso muy muy ricolino Siempre me encanta la última hora de los directos Es la hora más bonita Así que muchísimas gracias por haber estado ahí papus Los amo, en serio son los mejores Y también no olviden pues antes de comenzar este video Pónganse cómodos, ya saben que es fin de semana Pues más aún tienen más razón para estar hechos bolita ahí en su cama Viendo este video, pónganse cómodos con la marucha en lo que tengan a la mano Pero pues la idea es que disfruten el video Y también no olviden dejar su like si les gustó Y también no olviden suscribirse y activar la campanita si no están suscritos Y también no olviden seguirme en mi Twitter para que se enteren ahí de los videos De hecho ahí se publican también Y también ahí practicamos De hecho ahí les respondo dudas, etcétera, ¿vale? Y ya dicho todo eso comenzamos con la primera noticia del día Tenemos el lanzamiento de Silentium Overture Este juego que se le hace más o menos como una semana Es un juego de terror pero a la vez requiere un poco de estrategia Ya que tienes que hacer puzzles y tienes que obviamente esconderte de los enemigos Y este juego me enteré por mi compadre Androsvera Así que si estás viendo esto también un saludote Un besote en la cuca Porque el juego está bastante chido, yo lo vi Y dije, va a estar muy pesado Cuando vi al enemigo principal que se llama Momo De hecho se parece a los malos de Resident Evil A los que te abrazaban, te espinaban Pues bueno, cuando lo vi dije va a estar muy pesado y demás Pero no, este juego realmente lo probé En cuanto a rendimiento es súper ligero En cuanto a peso también pesa 54 MB Nada más 54 MB Y ya lo vi muy bien de cerca ya jugándolo y demás Me di cuenta que este juego obviamente pesa poco Porque las texturas en sí son muy pixeladas Es un juego pensado para teléfonos de gama baja, gama media Así que si tienes teléfono antiguo O un teléfono que no te corre juegos modernos Pues posiblemente este te va a correr bastante bien Es muy muy ligero Y también me gustó mucho que dentro del juego Te vas a encontrar un enemigo muy muy peculiar Muy Minecraft Exacto, hay un enemigo ahí medio Minecraftiano Que no da miedo Realmente el que da miedo es Momo Pero el otro que parece como salió de Minecraft Pues igual es curioso Se lo van a encontrar No es que les voy a explicar toda la historia Pero se lo van a encontrar por ahí Y pues en sí tienen que obviamente esconderse Resolver acertijos Y básicamente tomar decisiones Si tomas una decisión mala Te puede costar la vida Y pues en sí es como que lo que tienes que hacer No, resolver acertijos Esconderte Tomar decisiones Y pues obviamente Llegar hasta el final de la historia Que no se las voy a spoilear No es muy larga la historia Pero les recomiendo que lo jueguen Está muy padre Y pues el link de descarga Va a estar en la descripción Les recuerdo Pesa 54 megas Es gratis en la Play Store Y también está disponible en APKPO Con la siguiente noticia Tenemos casi un par de días El Papu Hoodoo Games Que es el desarrollador de Bast Por fin liberó una beta pública De Retract Pero lamentablemente Para iOS Por el momento Y bueno Gente que tenga iOS Como se descarga Tienen que tener la aplicación De Test Flight Instalada Que es una aplicación Que te permite testear juegos en Android Y una vez que la instalas Vas al link Que te dejará en la descripción Que es el link de Hoodoo Games Y ya te vas a poder Comerir en tester Ahora es muy importante Que tenga muchos testers ahorita Porque Pues yo lo probé Cuando recién lo dio Y lamentablemente No había gente Entonces las partidas Tardaban una eternidad En comenzar Porque no hallaba jugadores Creo que a lo mejor Después de este video Si mucha gente Se vuelve beta tester de iOS Pues a lo mejor Ya hay más personas Y a lo mejor Ya se llenan las partidas Y a lo que pude ver Estuvo muy bien O sea realmente Está muy bien logrado Lo estuve probando En un iPad Air 2 Que es un iPad Ya muy antigua Con 2 GB de RAM 3 núcleos Se dio en 2014 Entonces es un iPad Muy muy antigua Y aún así El juego se ve hermoso No tiene nada de lag En el iPad Va muy bien Y de verdad que Me sorprendí Porque las animaciones Que tiene Son muy buenas La iluminación Cuando por ejemplo Te voltas hacia el sol Se ve bastante realista Cuando disparas a las paredes Sale partículas de polvo Después de un balazo Que se ve también muy realista Tiene muchos detalles Muy bonitos Que me gustó gráficamente En el tema de los controles De falta todavía un poco de optimización El tema del inventario Todavía es un poco verde Pero realmente Pues creo yo que La parte visual Está muy bien lograda Y muy bien optimizada Y pues esperemos Cuando lo saque en Android Este igual de optimizado Porque me enamoré Realmente que es un juego Muy padre Es un Battle Royale En primera persona Obviamente basado En Bast Pero en esta ocasión Es muy diferente a Bast Es como que mucho más moderno Que Bast Y pues bueno gente Voy a estar dejando Lo que es el link De registro en la descripción Para quien lo quiera checar Aquí de fondo Les pondré el gameplay Para que vean Lo suculento Que se ve esto ¿Ok? Y en otras noticias Tenemos que Identity Files Se nos actualizó Con cosas bastante suculentas De hecho Básicamente es la temporada 2 Y pues En esta temporada 2 Que agregaron de nuevo Pues primero que nada Un nuevo modo de juego Que se llama Duo Hunters Que es parecido al original Pero en este caso No es uno contra cuatro Sino que son Dos jugadores Que van a pues Cazar a los demás Es muy macabro Visualmente me encanta La estética que tiene Es como Coraline Pero más macabro aún Y pues bueno Ya se los traje hace un tiempo Cuando recién salió Y ahora pues Con esta actualización También van a agregar Lo que es un mapa nuevo Que es el mapa más grande Que tienen hasta ahorita Y el mapa se llama Moon River Park Que es como que Lago de la Luna En español más o menos Y pues en sí Básicamente van a estar Agregando más cosas este mes Según esto Dijeron los de Netis Y pues de verdad que Mis respetos Porque este juego Para ser de Netis Es muy diferente A lo que Netis suele hacer ¿Saben? Netis suele hacer Battle Royale y así Pero en este caso Es un juego muy muy original Que he visto que les gustó bastante Y obviamente aquí les traigo Las noticias de la actualización Que está buenísima Pondré el trailer aquí de fondo Para quienes lo quieran checar Y también pues Tengo entendido que Este Se supone que los personajes Nuevos que están Pueden cambiar de forma Básicamente Wu Chang De hecho se llama El que es como un sacerdote Puede cambiar de forma normal A forma oscura Y también Siento que es bastante rápido En mi opinión O sea se mueve más rápido Que los personajes en sí Siento como que es muy peligroso Y pues nada papus Para quien no conozca este juego Dejalo que es el enlace En la descripción Para que lo descarguen De verdad está buenísimo Se lo recomiendo bastante Es como Dead by Daylight Pero obviamente para Android Y obviamente pues Con otra estética Un poco más macabra Que de verdad Está buenísimo Y finalmente con la siguiente noticia Tenemos que Pixel Goon 3D También se nos actualizó El día de antier Con bastantes novedades Tenemos más de 100 premios En lo que es el pase nuevo De la temporada 2 Tenemos también Una nueva arma futurista También una nueva mascota Cibernética También avatar nuevos Y también tenemos ya Skins y cosas Con temática de Halloween Obviamente porque pues Ya están las fechas Entonces hay eventos de Halloween Tenemos sets de Halloween Tenemos skins de Halloween Skin para armas de Halloween Y también tenemos Descuentos especiales En la tienda de Halloween Básicamente todo esto Pues está agregado ya Pero según comentan Que el evento Empieza más En este mismo mes Pero obviamente En una semana o dos Según esto Pero que ya está implementado Comentaron en Facebook Y también pues Agregaron de vuelta Lo que es el torneo Ya puedes ganar trofeos Y premios en cualquier liga Y de hecho Estuve jugando un rato En lo que es el Battle Royale Y madre mía Que cada vez lo mejoran más Encontré armas muy padres Que no había visto Desde la última vez Que lo jugué hace como un mes Y me encantó Porque incluso Bueno voy a ponerle Gameplay aquí de fondo Madre mía Me explotó el cerebro Se me cayó la tanga Porque se puso bien intenso Al final no supe ni cómo Pero de pura caca Ganamos la partida Así que Pixel Gun De verdad que también Ha mejorado muchísimo Yo he visto este juego Desde como mil años Desde que salió O sea es muy bonito Ver cómo ha ido evolucionando Aquí en el canal Y pues nada papu Si lo quieren descargar Enlace va a estar en la descripción Igual es gratis en la Play Store Para ellos, para Android Y para PC Y pues bueno Continuando con la siguiente noticia Tenemos que El día de antier Se filtraron nuevos gameplays De Call of Duty Mobile Con el modo zombie Y de hecho por fin Los gameplays son un poquito más HD Que lo que teníamos antes Que les traje dos gameplays Anteriormente Que estaban súper borrosos Ahora tenemos este Que está súper HD Y aparte podemos ver Los zombies en acción Que bueno gente Timmy de verdad Que no decepciona Gráficamente se ve hermoso Igual el tema De la optimización Yo en los gameplays Que he visto No se ve nada de lag Y por ejemplo Cuando se filtraban Gameplays de Player No en Battlegrounds Mobile Yo me acuerdo Que esos si tenían lag Porque obviamente Es un juego muy pesado Y en el caso De estos gameplays Que se están filtrando De Call of Duty En ninguno he visto Nada de lag Así que por lo que Va a estar muchísimo Más optimizado Y por qué Porque un shooter Es mucho más fácil De optimizar Que un Battle Royale Es más gente Tal vez en el mapa 100 personas a la vez En cambio en Call of Duty Son pues nada más Dos equipos No son tantas personas Creo que por eso mismo Call of Duty Va a correr un poquito Mejor que Player Igual no se preocupen Mucha gente ha estado Preguntándome Monster que va a correr Muy mal Y que mi teléfono No va a poder correr Que mi Pixie No gente Realmente un shooter Es mucho más fácil De optimizar Y también tenemos en cuenta Que lo está haciendo Tencent con Timmy Entonces son dos empresas Que optimizan Bastante bien los juegos Especialmente Timmy Ustedes han visto en Player La versión de Timmy Está súper bien optimizada Y también gráficamente Se ve muy bien Así que creo yo Que va a tener Un resultado bastante positivo Yo imagino que con 2 GB De RAM y 4 núcleos Te va a correr decentemente Pero bueno Igual ustedes de mis opiniones Que tal les pareció Que tal si les hypea esto A mi me emociona bastante Porque es un juego Ahora si con una calidad Impresionante Y está llegando Android Por fin Y eso es bueno Realmente tener Un catálogo cada vez Más impresionante En la comunidad Se agradece Y bueno siempre gracias Como siempre a Tencent Y a Timmy Y los chinos Siempre los chinos Ahí dándola toda Es verdad que siempre Hacen un muy buen trabajo Y continuando con la siguiente noticia Tenemos que MrSkylo Sigue trabajando arduamente En su proyecto de Cuphead Mobile Mucha gente pensaba Que ya no iba a avanzar Que ya estaba cancelado Pero no El proyecto sigue Y tuve la oportunidad De probar una pequeña beta Que me proporcionó Todavía no sale Todavía está muy beta Le faltan mucha reparación de errores Él sigue trabajando en esto Pero les voy a traer una probadita De lo que se viene Cuando sale les voy a estar avisando Les traigo la descarga Pero todavía no sale Pero igual aquí les voy a traer Una probadita Lo que es Tenemos controles mejorados Muchísimo más fluidos Mucho más completos Tenemos más botones Para hacer más cosas Como por ejemplo Especiales Saltos El juego ya se siente mucho más cercano Al original De verdad que le está quedando muy bien Y también agregó cosas nuevas En el mapa Tenemos mejores animaciones Tenemos mejoras de rendimiento Y en general Se siente muy bien O sea Me impresioné bastante Porque ya el movimiento Es muy natural Cuando saltas Cuando disparas Cuando das marometas Cuando haces los especiales Todo se siente súper súper natural Y me comenta MrSky Lo que ya casi lo saca Igual en cuestión de unos días A lo mejor tendremos ya la descarga Pero es que trae como que Un pequeño Una probadita De hecho El peso que tiene de momento La beta es de 270 megabytes Si va a estar un poco más pesado Pero porque está agregando Muchas cosas más Más mapas Etcétera Más personajes Otras noticias Tenemos que van a estar llegando Lo que son skins nuevos A Virtual Droid De Funax Ha tuiteado Que está trabajando En básicamente Lo que son mapas nuevos Skin nuevos Accesorios nuevos Y también Piensa hacer clanes a futuro Puso por ahí en Twitter Y también que va a estar implementando Pues lo que son Nuevos minijuegos Mucho más mejorados De los que tenemos también ahora Y también comenta Que va a estar implementando Un sistema para crear personajes Nosotros mismos O sea con diferentes ojos Caras Cabello Accesorios Para quien no quiera Los que ya están en la tienda Pues te puedes hacer a ti mismo Dentro del juego Lo cual está súper chido Y de hecho Lo ha seguido actualizando Se actualizó justamente El día de hoy Con bastantes mejoras De errores y demás Así que lo pueden checar Gente De verdad que Insisto Este juego Cada que lo checo Cada semana Evoluciona 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 Está súper chido Y ya para finalizar Este video Tenemos noticias Sobre Fortnite Que de hecho Hace unos días Se volvió a actualizar Una mini mini actualización Primero fue la versión 6.0 Luego fue la versión 6.0.1 Y después la versión 6.0.1.1 Un mini parche El cual solucionó Bastantes errores De hecho Me di cuenta Que el rendimiento Está muy muy ricolino Creo que ahora sí Lo están optimizando muy bien Ya mi celular Que es el OnePlus 5T Ya lo puedo poner En gráficos altos Y ya no me da Sus lagazos feos Aún los controles No me acostumbro mucho Porque aún siento Que los controles Son un poco lentos Pero el juego en sí Ya no da lagazos feos En este teléfono Y también devolvieron Lo que son las piedras de sombra Ya por fin Ahora sí creo que Permanentemente Ya no las van a quitar Es que las ponían Las quitaban Las ponían Las quitaban Y así de ¡Oh! ¡Decídanse! Y también pues se reveló Que el día de hoy Va a estar saliendo Lo que son los skins De Halloween Que les traje En dos videos atrás El de lo que son Los espantapájaros Y pues también Con los accesorios Obviamente que estos conllevan Y junto con todo esto También van a estar agregando El skin pues De Skull Trooper Que va a volver a la tienda Con una nueva mochila Que está muy chida Este skin ya estaba Pero lo quitaron Y va a volver Así que prepárense Porque el día de hoy Desbloquean sus skins En la tienda Y también comentarles Que muchos de ustedes Me han estado diciendo En Twitter Que el día de ayer Y el día de hoy Han estado enviando Más invitaciones A la beta de Fortnite Para Android De hecho un sub me dijo Monster me enviaron A la invitación Pero mi celular no es compatible Entonces con esto pues Se confirma Que todavía seguimos en la beta Y que todavía están invitando Más personas Así que si quieres registrar Dejaré lo que es El enlace en la descripción Para que te registres Porque si Hasta hoy en día Siguen invitando personas A la beta Así que no se preocupen Pero bueno gente Ya vamos a ver pronto Que pasa con todo esto De las islas flotantes De verdad que el juego Se está tornando muy oscuro Imagino que es porque Estamos cerca del Halloween Y todo esto Así que pronto veremos Más cosas macabras En el mapa probablemente Pero pues nada Como conclusión final Sobre esta noticia de Fortnite Es que si El rendimiento ha mejorado En Android Espero sigan optimizándolo más Porque de verdad Ya es jugable Ya puedo grabar gameplays Sin lagazos Puedan verlo aquí de fondo Los gameplays que también Los grabé yo Y el rendimiento está Suculento Entonces espero Lo sigan optimizando Más y más y más y más Y en un futuro Ya sea jugable En más teléfonos Y ya pues Cuando termine la beta Ya más gente Lo pueda jugar Así que nada papus Por mi parte Creo que sea todo por este video Espero les haya gustado Si ven hasta el final Quiero que me comenten Hashtag Soy una calabaza Ahora no somos patatas Ahora somos calabazas Por el Halloween Así que nada Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.